Hola a todos, en esta ocasión les voy a hablar de una enfermedad diarréica que podría ser potencialmente mortal El Vibrio cholerae, el cual va a causar la toxina que va a generar esta enfermedad, la toxina colérica La encargada de generar esta enfermedad en las personas Es a través de la transmisión fecal oral, por lo tanto la transmisión se va a evidenciar dentro de los hogares o con personas cercanas Así también se podría evidenciar la presencia de brotes relacionados a agua o alimentos contaminados Entre los factores de riesgo para contraer esta enfermedad, se le ha relacionado mucho a aquellas personas que están pasando por una extrema pobreza Es decir, que tienen un déficit adquisitivo muy bajo, muy por debajo de lo normal Por lo cual estas personas van a carecer de acceso de alimentos seguros y de agua y saneamiento adecuados Por esos motivos, a veces también se evidencian los brotes epidémicos cuando se ve afectada cierta región Ya sea por desastres naturales o también por conflictos armados Y en algunas regiones se va a caracterizar que estos brotes de cólera pueden estar relacionados a ciertos alimentos específicos Por ejemplo, la ingesta de arroz, de verduras o la ingesta de mariscos Esto dependerá de la región que se vea afectada Además, también vamos a encontrar de factores de riesgo que tienen que ver con la persona que va a tener esta infección Entre las cuales tenemos los siguientes Por ejemplo, aquellas personas que tengan grupo sanguíneo O Van a estar más relacionadas a llevar la forma grave de esta enfermedad Por ejemplo, aquellas personas que forman poco ácido clorhídrico en su estómago O han sido sometidos a cirugía gástrica Estas personas van a contraer con mayor facilidad esta infección Con concentraciones muy bajas de esta toxina en su organismo Si la persona ya tuvo anteriormente una infección por cólera Su sistema inmune va a responder eficazmente contra una nueva infección Siempre y cuando tenga la misma cepa o el mismo serotipo que el anterior Ya que hay muchos serotipos vibrocholerae También se ha podido demostrar que la lactancia materna exclusiva suele proteger a los lactantes Es muy importante darnos cuenta que para que se dé esta infección El vibrocholerae debe sobrevivir al ambiente ácido del estómago Al suceder esto, luego el vibrocholerae se va a adherir a la mucosa del intestino delgado Para después producir la toxina colérica La toxina del cólera es el principal factor de virulencia del vibrocholerae Esta toxina hará que el intestino produzca una secreción masiva del líquido en el intestino delgado Por lo tanto, al producir bastante líquido en el intestino Se va a reducir el volumen de líquido que hay en nuestros vasos sanguíneos Y no solamente eso, ya que el líquido que produce el intestino delgado También van a tener altas concentraciones de electrolitos Como el sodio, el cloruro, el bicarbonato y potasio El vibrocholerae para causar síntomas y signos en el paciente Va a presentar una gama de diversos síntomas Entre ellas vamos a tener a las personas que van a ser portadores crónicos Y que no van a producir signos ni síntomas Y vamos a tener también el otro caso o la otra cara de la moneda Donde podría causar diarreas graves El periodo de incubación de este virus Es decir, desde que el ser humano lo contrae Hasta que se den los síntomas y signos Van en la mayoría de casos entre uno a dos días Sin embargo, podría variar entre horas hasta en tres o cinco días Los factores que van a influir en el periodo de incubación Van a ser intrínsecos a la persona que contrajo el virus Y también a la concentración o la carga de los virus que la persona va a contraer Entre los síntomas gastrointestinales Vamos a tener la presencia de vómitos Los cuales podrían comenzar antes o después de la diarrea Además, podría haber también la presencia de dolor abdominal Lo cual no es tan frecuente Esto asociado a la presencia de bisentería Es decir, de la presencia de mucosidad o sangre en las heces La presencia de fiebre es poco frecuente Y la presencia de la misma nos tendría que hacer Sospechar o descartar de alguna enfermedad concurrente Que se esté dando junto con la infección por el virus cholerae Cuando el cólera es grave, se va a evidenciar una diarrea en gran cantidad Evacuaciones profusas de heces La cual algunos llaman como de agua de arroz Por sus características semejantes Con presencia de moco en las mismas Suele tener olor a pescado Y las deposiciones no van a causar dolor ni la presencia de tenesmo El tenesmo es la sensación de no haber defecado totalmente Entre un 5 a un 10% de las personas que han sido afectadas Podrían presentar hipovolemia grave Para que me puedan entender en este caso La hipovolemia hace referencia a la disminución del volumen plasmático En nuestros vasos sanguíneos ¿Y a dónde se fue ese volumen? Pues con las heces Porque como les mencioné anteriormente Esta toxina hará que el intestino delgado Produzca grandes secreciones masivas de líquido Los cuales además van a contener electrolitos en su interior Cuando esta infección le da a los adultos E incluso se ha reportado Que el adulto podría producir hasta un litro de heces por hora Heces líquidas de las características que ya les mencioné anteriormente Y estas heces característicamente van a tener Una gran concentración de sodio Mucho mayor a comparación de otras infecciones intestinales Cuando el paciente no recibe el tratamiento oportuno Seguirá perdiendo líquidos y electrolitos Pudiendo causarle un shock hipovolemico Lo cual se podría dar incluso En un transcurrir de horas de iniciado los síntomas Por ejemplo cuando se dio un brote epidémico en Haití Acerca del cólera Cuando las personas empezaron con los síntomas con las diarreas Tuvo que pasar mas o menos 12 horas Para que esa persona pueda llegar a la muerte Por deshidratación y shock hipovolemico Por lo tanto esto va a causar una deshidratación muy grave En la cual se le va a evidenciar a la persona Los ojos hundidos Boca seca La piel fría y húmeda Disminución de la turgencia de la piel Con presencia de manos y pies arrugados Los pacientes serán apáticos y letárgicos Algunos de los pacientes van a presentar Lo que se denomina la respiración de Kuzmaul Que es una respiración muy fuerte Muy profunda Lo cual tratan de compensar la pérdida de bicarbonato por las heces Lo cual va a producir una acidosis metabólica Y esta respiración va a tratar de poder equiparar Digamos el otro lado de la balanza Las pruebas del laboratorio van a demostrar la presencia de un potasio bajo Con un sodio bajo o también podría ser alto Aunque normalmente el sodio en sangre se va a mantener dentro de los valores normales El calcio disminuido La glucosa disminuida Y la presencia de acidosis Incluso esta infección podría ocasionar una insuficiencia renal aguda En niños podría provocar una hipoglicemia grave O incluso llevarlos hasta el coma Con respecto al tratamiento de esta infección Es muy importante lo siguiente Primero evaluar al paciente para determinar si tiene síntomas y signos De depresión de volumen sanguíneo Debido a las pérdidas diarreicas que va a presentar la persona Generalmente estas personas van a tener una diarrea acuosa en gran volumen Aguda y grave Pero digamos no hay síntomas o signos tan específicos Para poderla diferenciar de otras infecciones intestinales El diagnóstico específico del cólera Tendría que hacerse a través del cultivo de las heces El manejo de esta enfermedad se da principalmente Con la hidratación adecuada del paciente Ese 10% de personas afectadas Que podrían fallecer por esta enfermedad Se va a reducir a un 0.5% Si se da una hidratación adecuada y oportuna al paciente El uso adecuado de antibióticos también servirá Para aquellos pacientes que tengan una depresión Del volumen sanguíneo entre moderado a grave Garantizar la nutrición adecuada en los niños será muy importante Para combatir esta infección Para lo cual se podría utilizar ciertos suplementos O ciertos micronutrientes para llegar al objetivo En un próximo video les hablaré específicamente Del tratamiento del cólera Pero para eso espero ver en los comentarios 10 comentarios que me pidan hacer el siguiente video O un próximo video acerca del tratamiento específico del cólera Con mayor detalle Gracias a todos por su atención No se olviden que si desean una consulta Le pueden escribir a WhatsApp Y gustosamente se las puedo brindar Hasta pronto ¡Gracias! 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 Uncommittee leaders